César Montes se rehúsa a entrenar con el español para forzar su salida César Montes llegó en el pasado mercado de invierno al español y de inmediato se hizo con la titularidad. 23 encuentros después, el cachorro pudo demostrar su caridad y fue un pilar importante en la defensa de los periquitos. Asimismo, este miércoles fue a las instalaciones para poder entablar una charla con el estratega Luis García. Por su parte, el defensa mexicano optó por no realizar el entrenamiento con sus compañeros, esto en forma de protesta y rebelión hacia el equipo de los periquitos, reveló la agencia AF. El cuadro catalán descendió a la segunda división de España y varias de sus estrellas han pedido salir del equipo, pero la dirección deportiva del equipo encabezada por Fran Garagarza no ha querido aceptar las ofertas que se han presentado, lo que ha afectado a la situación del cachorro Montes. Mientras César Montes se entrena separado de sus compañeros a la espera de una solución, el mercado de fichajes cierra a inicios de septiembre, aunque la temporada ya inicia en el fútbol español y el tiempo comienza a ser un factor en contra del mexicano. El pasado fin de semana no estuvo disponible en el encuentro de Albacete al estar de vacaciones y está por ver qué sucederá de cara al duelo del próximo sábado ante el Racing de Santander.